¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Borla! ¡Gol de Colombia! ¡Minuto T! Saliendo Pablo Escobar, recupera Villillas El canto del borde corto, recupera desde atrás Carlos Sánchez Lo que le iba, bastante incómodo Esa brota para Daylarra, tiene Jame, la tiene Jame Obriendo Jame para el sexto derecho, pica Dayro Jodo Dayro, pégale de ahí Dayro Brota al centro, colgado, el de Colombia Colgado, gol ¡Gol! ¡Mamé Rodríguez, que también puede ser! ¡A Dorland remata! ¡Dorland! ¡Un gol! ¡Un gol, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡Es Colombia! ¡Colombia! 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 ¡Gol! ¡Gol, de Colombia! ¡Otro goleador, Teo, mi Teo! Ganó de atrás el jugador James Rodríguez y Jameez. Ojo con Teo, ojo con Teo. Fueron el segundo y mojo con Teo. ¡Viene Teo Dolorzo, de Colombia! ¡Buen pase de Camilo! ¡Buen pase de Camilo! ¡Metele a Camilo! ¡El buen jugo! ¡Dol de Colombia! ¡De Colombia! ¡Venga! ¡Me paro! ¡Qué corajo! ¡Es Caribe! ¡Es Caribe! ¡Es Caribe! ¡Es Caribe! ¡Es Caribe! ¡Es Caribe! ¡Sí! ¡Colombia! ¡Sí! ¡Colombia! ¡Sí! ¡Colombia! ¡Sí! ¡Colombia! ¡Lazote pa' acá, Sejames! ¡Era justo y necesario! ¡Jugámosle con Colombia! ¡Colombia tiene uno! ¡Chile uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colombia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colombia! ¡Sí! ¡Colombia! ¡Sí! ¡Colombia! ¡Ojo! ¡Mire! ¡Falcao! ¡Colombia! ¡Hasta el cacique Colo Colo! ¡Se levantó a mirarse! ¡De cante pase! ¡Y la definición de Falcao! ¡Nuestro goleador! ¡Más con Colombia! ¡Se va de atrás! ¡Bien veo golazo! ¡Gol! ¡Colombia! ¡Gol! ¡De Berlada! ¡Falcao! ¡Bien! ¡No! ¡Ahí se desgrana! ¡Ojo! ¡Viene Falcao! ¡Viene Falcao! ¡Viene Falcao! ¡Gana Falcao! ¡Le va a ganar! ¡Viene el segundo! ¡Falcao! ¡Viene el segundo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Viene el Metropolitano que se estrevece ante el calor! ¡Sequín! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, sí! ¡Caribes! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, sí! ¡Caribes! ¡Golazo! 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 ¡Goloso! ¡Y otro! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Feliz! ¡Lleven el palo a la pelota y salió! ¡No nos quiere entrar Tocayo ese balón! La pelota tiene Camero Rodríguez. ¡Más Camero Rodríguez! ¡Lo toparon a James! ¡Gar a Pablo Armero! ¡Gusta a Pablo Armero! ¡Viene Teo Volpe Colombia! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡El árbitro, Oliveira! ¡Radamel! ¡Visto, Oliveira! ¡Viene Falcao! ¡Viene Falcao! ¡Viene Falcao! ¡Viene fuerte Goloso! ¡Viene Radamel! ¡Viene Radamel Goloso! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí! ¡Goloso! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡Goloso! 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 ¡Goloso. ¡Goloso! ¡Aprovechando el besor de Mario Alberto! ¡Mario Alberto ¡Yeah! ¡Otra vez usted mi Capi! ¡Mario para el segundo de Colombia que tiene dos! ¡Uno tiene Paraguay el defensor del Chaco Tocayo! ¡Y pronto!